Hola a todos chavales, aquí me lo comentan y bueno esto que dice una cosa que es subidón subidón 400 reproducciones de vídeo, 8 suscriptores, ya estamos a 2 suscriptores de cagada especial 10 suscriptores Y bueno, últimamente estoy grabando bastantes vídeos porque bueno, acabo de grabar otro el subido Y porque como no funciona el Need for Speed World, pues he subido ese Y bueno, a mi me parece bastante el progreso que he hecho en 2 días de tener 6 suscriptores, no, 3 suscriptores a 8 Y bueno, aquí están algunos amigos míos como Oscar, que bueno, es una gran persona, es un amigo mío bastante Y bueno, que hace aquí sus vídeos y me da las gracias mucho porque le ha ayudado bastante a empezar aquí en Youtube Y luego está Grotrive, Mike Green, que he grabado con Grotrive, con Mike Green Eh, Aggressive es lo ahí, que también he grabado con él, obviamente Que todavía no ha subido vídeos, ya va a empezar a subir, porque se está preparando Y bueno, el canal de mi equipo, el de Backteam, que os recomiendo que lo visitéis La mayoría de los vídeos que hay, por no decir todos menos uno, los he grabado yo Y bueno, eh... Así es como empecé en Youtube, con... Con Tormalotes por el Mundo, primer episodio Con este vídeo es con el que empecé en Youtube Y... Tía 6Labs Es un poco raro, pero bueno Y bueno, muchas gracias por ver esto y... Oficial 10, hasta la vuelta de esquina, si os suscribís más, estarán más cerca Puede que sea incluso hoy o mañana Y bueno, un saludo a todos y nos vemos en la próxima Un saludo y... chao, si os suscribís al canal